Sí, 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 ya sé que cuánto vídeo, cuánto vídeo, si es que no paro y es la semana de la manzanita, pues bueno, pues vamos con la manzanita Ahora bien, ahora os voy a decir una cosa ¿Habré conseguido con esto que hay dentro hacer este vídeo? Pues solo lo sabéis de una manera ¡Acompañadme! La verdad es que cada versión que hace es más fácil quitar el plástico Pues sí, la verdad es que me gusta esta precisión a la hora de quitar el plástico Muy chulo Porque con quitar la primera tira el resto es simplemente empujar, tirar y aquí le quitamos Antes de seguir os tengo que comunicar algo, 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 algo muy rápido 64 GB ¿Cómo puede tener un iPad Pro en 2018 64 GB de comienzo? Bueno, pues el que más toca a mí tiene 64 GB Mira un poco justo, ¿eh? A ver, no me entendáis mal Va un poco justo para la gente que lo vamos a utilizar muy profesionalmente para editar, por ejemplo Para los que lo utilizáis un poco menos profesional es más que suficiente Bueno, no os digo nada y os digo todo Primer iPad sin botón Home O lo que es lo mismo, tenemos Face ID Aquí se ven los marquitos Fijaros en los marquitos y es casi como mi uña Vamos a poner la caja en su sitio que está en la posición Diseñado en California Y aquí tenemos cable, sí, 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 sí Cable USB tipo C por USB tipo C Sí, 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 lo que oís Tenemos USB tipo C Y cargador nuevo ¿Y qué tenemos por aquí? Pues un poquito lo de siempre Tenemos iPad Pro iPad Pro iPad Pro iPad Pro iPad Pro iPad Pro Y pegatiniitas que nos falten Esto lo vamos a dejar ahí atrás Y nos vamos a dedicar al iPad Pro Vamos a ello y nos fijamos en el color que lo vamos a ver ahora mismo en directo Color plata No es cristal Nuevos conectores por aquí La manzanita que nos falte Y fijaros, 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 fijaros No hay marquitos No hay marquitos Y la cámara TrueDep Para el Face ID La tenemos Por aquí Unboxing terminado con éxito Y vamos a hacer la primera conexión USB tipo C Por primera vez Y vamos a empezar A trabajar con él Botones de subir y bajar volumen Esto es aluminio Señores Todo es aluminio No hay cristal Y vamos a encenderlo A ver, por algún lado se tiene que notar esto Y vamos a encenderlo No me dejes mal Manzanita por aquí Se tiene que ver Espectacular, ¿no? Lo siguiente Hello, hello Para arriba Español Inicio rápido Vamos a usar el iPhone Ahí le tenemos Desbloquear para continuar Face ID para mí Continuar Conectando Esperando al iPhone Buscamos Configurar iPad nuevo Conectando Introduce el código del iPhone Venga, os lo digo Mi código es Vaya Puede que la activación del iPad Dure unos minutos O tres segundos Continuar Face ID Vamos a ver cómo funciona Esto me pica mucho la curiosidad Todo se ha dicho Vamos a continuar Preparamos esto Vamos a empezar Ahí está el del careto Y Y Un huevo Ahí tengo tupe y todo Una está Continuar Segunda vez Y esto ya está Vale Seguimos al lío Pero esta vez lo voy a configurar como nuevo iPad Normalmente siempre restauro Pero es que con 64 GB No me la quiero jugar Las configuraciones de Apple Siempre son fáciles Entretenidas Rápidas En un instante está hecho Y encima con la potencia Que tienen estos bichos Es que Es dar continuar 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 No os preocupéis Por los términos y condiciones Que muchas veces me preguntáis Y alguna vez tengo que contestar Si los queréis leer Leeros Un rato Pero Si no os gusta Hay que aceptarlos Así que Nos va explicando Cómo hacer los gestos Lo de siempre Acceso rápido al dock Lo de siempre Cambiar entre aplicaciones usadas Lo de siempre Lo de siempre Y bienvenido a tu iPad Tengáis o no tengáis a ellos Esto es mundialmente conocido Y ahora Vamos a buscar una aplicación Ahora mismo Para poder editar este vídeo La aplicación en cuestión Es como el Final Cut En el iPad Pro Yo no la he probado nunca Me voy a estrenar Así que Va a ser todo Primeras impresiones totales Así que Ya se está descargando Pregúntale al millón Que tal funciona ese Face ID Pues vamos a verlo Genial Fijaros la transición Es un poco distinta Es distinta a la del iPhone Es como más lenta No más lenta de la vídeo Si no es una Es una cortinilla distinta Y una cosa nueva Fijaros Sabéis que en el iPhone Imposible, ¿no? Pues mirad Y mirad Eh Mirad Mirad Cámara tapada Cámara tapada ¿De qué? Mirad Ah Cámara tapada No, cámara tapada Que alguien me explique Por qué esto no lo tiene Mi iPhone XS ¿Por qué? ¿Por qué Apple? ¿Por qué nos guardamos Cosas para las siguientes generaciones? Si estamos en la misma generación No entiendo Por qué el Face ID Solo se puede desbloquear En vertical Y aquí Teniendo lo mismo Podemos desbloquearlo En vertical Y horizontal ¿Por qué? Otra pregunta de esas majas ¿Tenemos 3D Touch? No Pero en algunas aplicaciones Tenemos la vista previa Que es sinuente Dejándolo Y ahí aparece Vamos a empezar Con las preguntas trampas El iPad está apoyado En la mesa sin más Me cogerá el de aquí En esta posición El Face ID Pues vamos a ver Sí En esta posición Sí que la coge Vamos a complicárselo Un poquito más Mira, lógico que no Es que no estoy dentro de la área Y yo con este Face ID Estoy encantado Los que tenéis iPhone X ¿Qué? Esto es un paso adelante La pregunta del millón Y sabéis que me encantan Los Memojis ¿Estarán por aquí? Pues vamos a verlo Aquí tengo esto Aquí tengo Ninguno Yo quiero este Que se están cargando Vamos a poner este Me coge Sí, me coge Y ahí estoy yo Ahí estoy yo ¿Cómo lo quito? Oye Que estamos saliendo en YouTube Y que hay mucha gente nueva Viéndonos Hola ¿Qué pasa? Eh Mirad, ese soy yo Y ese soy yo Chin, 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 chin Hombre, tengo el peinado Un poco diferente Esto es saberlo rápido Esperad Más o menos Lo que pasa es que El Memoji tiene la hora Más bonita de la mía Jue Tengo una pregunta del millón Dicen que con este A12 Bionic A12X Bionic Es un pepino Y más potente Que como siempre El 90% De los portátiles Del mundo Ordenadores ¿Será tan potente Y como para alucinar? Pues vamos a hacer El Hitbench primero Ay, que habrá salido 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 No sé si lo habéis visto Hasta que no vea el plan No sé si lo habéis visto Pero ¡Mamma mía! ¿Sabéis lo que tengo allí? El ordenador principal Con el que siempre he edito El MacBook Pro De 15 pulgadas El tope de gama Prácticamente es un equipo Que cuesta más de 3.000 dólares ¿Vale? Es mi fuente de trabajo principal Y da una potencia gráfica En procesador Y vuelvo a decir Esto sea con matices Y ahora Y ahora Que espero que no se caiga la cámara Acompáñadme Esa es la potencia De mi MacBook Pro ¿Vale? 5.023 En single core Y en multi core 22.466 Y ahora Os voy a enseñar Lo que tiene el iPad Pro En single core 4.972 Y en multi core 17.877 Y si subimos un poco Ahí tenemos el iPhone XR Que son 4.822 Muy parecido En single core Y 11.001 En multi core ¿Os estáis dando cuenta Que si no hubiese tenido La eje GPU En el MacBook Pro En la prueba Hubiese salido Muy parecido A lo que marca El iPad Pro Es increíble ¿no? Pero parar 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 El iPad Pro No es más potente Que el MacBook Pro Aunque tuviese más puntuación No es más potente Que el MacBook Pro Probablemente En ciertas tareas Puede ser más rápido Pero desde aquí Y ahora Quitaros de la cabeza Totalmente Que se acerca A la potencia Estamos hablando De arquitecturas Diferentes Procesadores Diferentes El tipo de ventilación Es diferente La velocidad De procesado Diferente Este cacharro Es muy Muy potente Mis ojos No han visto Un tablet Tan potente Jamás en mi vida Pero Es diferente La computación Ojo Que quede clarísimo Y si hay por ahí Un informático Que quiera utilizar Un comentario gigante Para explicarlo Quiero dejar claro Que aunque el test De resultado Del procesador Dice que Es una bala Hay siempre matices Pero aún así Apple Habéis hecho una bestialidad Bueno y que parece Si empezamos a trabajar A lo profesional Abrimos el iPad Cámara tapada Ahí está mi cabezón Primero Conector USB tipo C En este caso Necesito un USB Que tenga tipo C Y luego Adaptador normal De USB Lo ponemos En el USB Tipo C Que ya tenemos Para meter Tarjetas Y Metemos El conector Esto ya Es algo importante Seguimos Tarjetita recién sacada De la cámara Vamos a meterlo En el SD Y primera prueba Que lo está reconociendo Vamos a continuar Aquí tenemos Todo lo que hay De la tarjeta Y fijaros Que velocidad Para leer La tarjeta De 128 GB Fijaros Que velocidad Para mover la tarjeta De 128 GB También os digo Que la SD Lo vale Que es de alta velocidad Vamos a ver Cuanto tarda Para ver el flujo De trabajo Ahora os lo diré Esto lo vamos a saltar Enseguida Pero quiero ver Cuál puede ser El flujo aproximado De trabajo Ahora mismo Tenemos la 1950 Según Woody Vamos a ver Cuanto tarda En pasar 32 GB Después de un rato Y gastarnos Un tanto por ciento De batería Y ser las 19 y 58 Ocho minutos después Es lo que ha tardado De pasar Los 32 GB Y si nos vamos A álbumes Todos los fotos Ahí tengo Todos los vídeos Y si lo recordáis Así empezó el vídeo Bueno así no vale Así No quiero probar Este dios sabe lo que dice No suena Si Pues está roto ¿No veis? Estoy intentando hablar Llevo miles de vídeos Hechos entre una cosa A otra Y me puede pasar Esto Y me ha pasado Así que soy Un maldito inútil No he grabado nada Se estaba explicando Lo siguiente Después de importar Los 32 clips Y querer trabajar Con ellos Los he renderizado Que es lo que hacía Este programa Y al renderizar Ha habido un momento Que se ha petado Hablando mal Ha salido la aplicación Y me ha dicho Que no teníamos espacio Suficiente Para poder continuar Así que quiero dejar claro Lo que os había dicho Si vais a coger El de 64 GB Tened claro Que más vale Que lo uséis Para multimedia Normal Sin querer hacer Cosas un poco más especializadas Porque es insuficiente Hay que pasar Al de 256 GB Recomendación Total No sé si estaba diciendo Lo mismo Pero Eso es lo que Tiene no grabar Con el micrófono Y para seguir La tradición Me habían quedado Aquí unos clips Geniales Os ibais a partir Os ibais a reír Pues nada Estoy desenvolviendo El Apple Pencil De segunda generación Es genial Ahí estoy diciendo Que Uh que pasada Estáis viendo Estáis flipando Seguro que os gusta a todos A ver se me cae Oh no No se me cae Bueno en resumida Cuentas Este es el Apple Pencil Y vamos a por él Y aquí como no sale Mi careto Pues bueno Aquí ya estaba Sincronizado Me lo conecta Le enlazamos Damos que sí Y fijaros en la escritura Que limpia Que real Fijaros que el táctil Hace que salga Lo que queramos usar Muy Muy contento con ello Abajo no se puede poner A la izquierda No se puede poner Ni a la derecha Y ahí Solo arriba Es donde carga Comprobando micro Sube las barritas Si Sube las barritas Bueno como estaba diciendo Ya hemos hecho todo Ya os he enseñado un poco El Pencil El Pencil Va bastante fino Más fino que nunca O sea es la versión avanzada Lo más moderno O sea si tiene 120 Hz La pantalla Esa lactancia A día de hoy Es casi nula O sea escribe como Un maldito lápiz Hay que decirlo así Así que estoy muy contento Con esas funciones Pero ya lo probaré Más intensivamente Ahora Como me he quedado con las ganas De enseñar un clip Y cómo trabaja Voy a utilizar Minutos cortos Para poder trabajar Y editar eso Más o menos bien Así que Acompañadme a ver Esta parte final Vamos a empezar a editar Bueno abrimos El Adobe Premiere Rush Que es donde Como vamos a editar Está practicando Un poco No es difícil Vamos a abrir Un proyecto Añadimos medios Y vamos a coger Un vídeo Dos vídeos Tres vídeos Y luego Y vamos a crear Está preparando los medios Ahora va mucho más rápido Como tiene que ser Aquí tenemos un logo Lo hacemos pequeño Vamos a colocarlo En un sitio aproximado Lo mejor posible Voy a ir navegando Por las opciones Para familiarizarme rápido La pantalla Es lo suficientemente grande Para poder trabajar bien Y vamos a hacer un clip Que no va a envidiar Nada, nada, nada Nada A lo que se puede hacer Con programas como Final Cut El Adobe Premiere O compañía Así que Vamos a ver Si pongo este clip aquí Lo volvemos en el próximo vídeo Lo que pasa Si pongo este clip aquí Porque no vais a creer Que hago un vídeo De 20 minutos ¿No? Lo siento Hasta pronto ¿No? No 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 Gracias por ver el video.